Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal Vamos con la noticia de hoy Esto, bueno, ya pasó Hay gente que a lo mejor no se ha entrado otra que sí Pero es bueno recuperarlo porque Rubiales Que ya no es presidente de la federación Como sabe todo el mundo Se ha conocido que favoreció Al Barça, qué sorpresa Evitando que se le abriera un expediente A Sergio Busquets, el objetivo de este Expresidente favoreció A los intereses culés con el objetivo de que El medio centro no se perdiera un clásico Contra el Real Madrid, ya que ese partido se le iba a perder Pero hizo la federación Rubiales que no se No se lo pierdera y pudiera jugar el partido Lo cual pues al final Ayudó al Barça, simplemente Porque bueno, Busquets Primero realizó una declaración contra el Colectivo arbitral que debió ser sancionada Pero debido a Rubiales dijo que no Que no iba a haber Sanción como siempre había en estos casos porque había Clásico y Busquets tenía que jugar Ese clásico, sí o sí, para no perder Audiencia y favorecer la expectación Que siempre rodea a partido de este calibre Es un poco lo que dio a entender Rubiales, que ha sido Despedido por lo más tonto que ha hecho, que es el Piquito, el Piquito, pero luego La corrupción, que si este tipo de cosas Son cosas más graves de las que ha hecho Y bueno, aquí no Pasa nada, así que bueno, pues la federación Una vez más favoreciendo al Barça, qué sorpresa No